Yeah, All Star Records, el chamaco, el maestro, el NC1, Nueva Lirica, el Pano, produciendo, esto es un tema, reconsuido, para que ustedes vayan, escuchando, de lo que uno quiere, lo que uno quiere lograr, ve, se monta, esto es, algo diferente, All Star Records, ah toma, pienso en grande, siempre estoy dispuesto para echar pa'lante, y no me acobarde, porque eso no es así, si tiene razón, tal vez no me conoce, pero eso no importa, por favor aporta, este género lo hago por un sueño, yo soy lo que soy en esta nueva era, aporto mi granito de arena, en la vida, diga lo que diga, esa es mi vida, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo busco, yo sé a donde voy, porque sé a donde estoy, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo espero, yo sé a donde voy, por ser como yo soy, cuando sueño, con ser mejor que nadie, aunque lo sea, mi sueño, el progresar, tener éxito o enloquecer, me está pasando los años, y siento como que nadie me hace caso, maldita sea, pero nunca pierdo la fe, en esto no me duermo, beso vivo, bebiendo café, se cuele, pito, pito, el chamatito de Santa Fe, nunca he tenido mala fe, pero nada que ver, yo sigo siendo humilde como tiene que ser, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo busco, yo sé a donde voy, porque sé a donde estoy, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo espero, yo sé a donde voy, por ser como yo soy, batallando en el camino, llegando a mi destino, siguiendo ese motivo, amito, si soy mejor que tú, tal vez no me costizo, manito, camino hacia la fama, pasito a pasito, así es mi estilo, yo lo sigo, lo sigo, lo hago muy sencillo, yo hasta me recuerdo que andaba en pantaloncillo, en la calle, mejor no doy detalles, dos días en ayunas, Dios mío dime ahora, porque tú no me ayudas, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo busco, yo sé a donde voy, porque sé a donde estoy, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo espero, yo sé a donde voy, por ser como yo soy, este es mi sueño, este es mi sueño, esta es mi vida, esto es lo que busco, porque esto es lo que soy, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo busco, yo sé a donde voy, porque sé a donde estoy, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo espero, yo sé a donde voy, por ser como yo soy, MS Studio Gracias por ver el video.